trata este capítulo de la rosa guadalupe lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright porque si no te revisa no me deja monetizar así que yo les cuento qué trata es ustedes les copa y les gusta que trata lo pueden ir a ver con imágenes en el canal de youtube de la rosa guadalupe ahora comenzamos con la parte 1 axel no da gasto en su casa pero se da la vida de rico bueno les voy a comentar qué está pasando axel está en una empresa de publicidad con la novia entonces al parecer el jefe lo llama a él porque le quiere dar un puesto o sea él tiene que firmar un contrato con el jefe y cuando firma este contrato él va a tener un sueldo fijo bien entonces bueno él si termina yendo con el jefe firma el contrato y va a recibir este sueldo bueno mientras tanto está con la novia y el tipo viene una familia muy humilde pero usa trajecito y se compra cosas y claro la novia se ve que es una tipa que le gusta mucho los viajes ir a lugares caros ir a comprarse ropa etcétera entonces ella no tiene ni idea de la verdadera vida de este tipo pero bueno les sigo comentando esta tipa se junta con él también y bueno empiezan a hablar de que hay que el jefe lo contrató y que logró firmar el contrato y bueno ya quedó bueno entonces qué pasa él vive en la casa con la madre y el padre él tiene una hermana la cual ya hizo su vida tiene una hija bebé y tiene un hijo también pero no bien con los padres este tipo axel si ve con los padres lo que sucede es que cuando está con los padres el padre le reclama a él porque porque al parecer el hijo no ayuda a nada en la casa o sea él pone la excusa de que claro que tiene muy poco dinero lisa el padre a ver el padre le da todo pero ella es adulto y tiene trabajo entonces por lo menos podría ayudar en la casa a no sé para algunas cuentas del internet lo que sea es para ayudar si están viviendo todos ahí pero claro él está siendo muy egoísta porque ahora él logró firmar contrato con el jefe está teniendo un buen sueldo fijo y aún así no quiere darle dinero para colaborar en la casa eso es lo que el padre le recrimina entonces empiezan a entrar en discusión y dicen no que tengo que usar el dinero para el perro pero claro el padre no es tonto porque él agarra y se da vida de rico se compra ropa cara y él agarra y se va a acapulco los fines de semana con la novia entonces ahí te das cuenta que no es que el tipo no tiene o es todo el dinero para el perro es porque éste no quiere dar un peso al padre entonces se empieza a sacar de onda el padre con esto y todo así el tipo va le regala perlas para más tipo arete a la novia carísima y estaba siempre con la novia pensando en ir de viaje a europa lugares carísimo y claro para él darse la vida de rico a ahí tiene dinero pero para darle al padre un poco de colaboración ya sea para el surtido o para lo que sea ahí no tiene entonces estamos mal no bueno él está en el trabajo y hay una tipa que se llama caro que ella tiene una casa pero le alquila el cuartito a un tipo él se fue y ahora no tiene a nadie y entonces lo ofrece tipo axel a ver si no quiere que le alquile esa piecita y axel le dice que no que está muy cómodo pero bueno él vuelve a la casa le cuenta a los padres que quedó con el jefe que lo contrató que firmó contrato y ahora va a tener un sueldo y bueno el padre dice bueno ahora que tienes un sueldo puedes ayudar a la casa a colaborar y el tipo se pone muy pesado como que no que no que yo también tengo mis cosas y es como que dale yo le doy la razón al padre encima en medio de esto la madre lo defiende a alguien como que dale no lo defienda está creciendo tiene que aceptar que está creciendo y que tiene que colaborar en fin no importa claro porque él quiere trabajar y no sé ganar 30 mil pesos vamos a decir y no sé o sea estás viviendo con tus padres te están dando todo dale aunque te da 10 mil pesos al mes o colabora un poco no sé con con ocho mil pesos lo que sea para hacer un surtido lo que sea no no quiere ayudar bueno se acuerdan que le conté que axel tiene una hermana la hermana se pelea con la pareja entonces ella no tiene dónde vivir entonces va a la casa con su bebé y el hijo y entonces claro acá axel se enoja con ella que no que cómo puede volver a la casa claro quiere todo para él obviamente el padre a axel le dice que es un atrevido y obviamente la hermana va a vivir ahí bueno también en el tipo una parte 1 axel le manda a la madre a comprar cera para el pelo y se ve que se olvidó entonces empieza todo ahí re insoportable y el padre se enoja y es como que dale ya tienes trabajo tienes laburo fijo y estás ganando un sueldo fijo cómprate tú tus cosas personales y encima el tipo se ofende y encima se pone a pelear con el hijo de su hermana porque anda jugando con el perro él tiene un perro acuérdense que él por el perro a la vida hay dios insoportable y bueno y esto está pasando en la parte 1 ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 2 que se los voy a contar en el próximo